Hoy es de la cosa Nancy Plus, una cumbia con acordeón, amor, te amo. Agárrele, agárrele fuera, cantao, que la llave va a ir. La música grabada en México, la música grabada en México, el perraco de intramar, Nancy Plus, el perraco de intramar, Nancy Plus. La música grabada en México, la música grabada en México, el perraco de intramar, Nancy Plus, el perraco de intramar, Nancy Plus, el perraco de intramar, Nancy Plus. La música grabada en México, la música grabada en México, el perraco de intramar, Nancy Plus, el perraco de intramar, Nancy Plus. La música grabada en México, la música grabada en México, el perraco de intramar, Nancy Plus. La música grabada en México, la música grabada en México, el perraco de intramar, Nancy Plus. Un saludo especial para discos fuentes, sonidos, un vino y discos no ubicado y colombian. Siempre copiando, jamás igualado, porque le falta el serifero de la casa.